Un grupo de pobladores de la provincia de Lamas, acompañados por las regidoras Sonia Linares e Ivón Saavedra Mori de Moreno, se hicieron presente ante la Oficina de la Fiscalía Anticorrupción para verificar en qué proceso sigue el avance contra la denuncia del alcalde Onésimo Guamán Daza por hechos irregulares durante su gestión, en la que aprovecharon al mismo tiempo desarrollar una nueva denuncia contra los regidores Margolit Amasifén Sangama, Germán Lozano Coral y Paul Reategui Sandoval quienes viajaron al extranjero y al alcalde por el delito de peculado doloso Raúl Reategui Vargas, presidente del Frente de Defensa de la provincia de Lamas indicó que los representantes del Ministerio Público se comprometieron a dar dentro de tres semanas los resultados y que tengamos paciencia. Por su parte la regidora Sonia Linares lamentó que los administradores de justicia no tengan nada claro sobre el proceso de investigación, confirmando que ya presentaron una nueva denuncia contra tres regidores y el alcalde, lo cual se espera que se continúe con las investigaciones. Ver la situación de estas denuncias que tiene la Municipal Provincial de Lamas que nos dicen que hay más de 20 denuncias en diferentes rubros y eso es lo que hemos venido a conversar con el doctor Villalda para que nos explique nos ha hecho ver la documentación o folios que están en mesa y van a tomar ya cartas en el asunto porque anteriormente lo tenía en sus manos toda esta investigación el doctor Tommy, el doctor Tommy ahora pasa y ya el doctor Tommy está yendo por un lado pasa a las manos de José Luis Villalda, de las nuevas y las anteriores pasa al doctor Jonathan Vargas Tuesta él va a tener en sus manos para investigar todas las denuncias que tiene en nuestra provincia de Lamas con respecto a la Administración Municipal. Señor, ¿eso quiere decir que la documentación no ha estado siendo avanzada con la investigación? Realmente ha avanzado, pero poco, poco, ¿no? Y por eso nosotros le hemos pedido un plazo, el Frente de la Frensa de Lamas le ha pedido un plazo de que por favor, ¿cuánto tiempo el doctor Jonathan Vargas que está haciendo cargo en el transcurso de hoy día o mañana cuánto tiempo podemos tener un avance de estas denuncias, ¿no? En tres semanas, según palabras del doctor Villalda, en tres semanas estaríamos nosotros ya teniendo alguna respuesta con respecto a cómo va el avance de estas denuncias. Un poco de sin sabor, porque creo que no hemos llevado un buen puerto, pero sí hemos hecho formular nuevas denuncias en contra de los tres viajeros y por los 18 tramos que se han llevado casi 15 millones por obras que están mal hechas y están recepcionadas y liquidadas. ¿Y a qué se refiere cuando habla de sin sabor? Sin sabor, porque más que no se ha dado justificaciones del fiscal sobre su trabajo, pero no hemos evidenciado nada a través del sistema que ellos tienen sobre la actual situación de las denuncias hechas por las personas. ¿La denuncia por qué se les estaría denunciando a los regidores, los tres regidores? Por peculado, como siempre dije, por peculado, porque han hecho un viaje de placer más que beneficioso para la municipalidad, aunado a ello que el extranjero de los regidores no están en los instrumentos de gestión como el PIA y el POA de la municipalidad y la ley de presupuestos tampoco te exige la necesidad de qué forma se va a replicar este conocimiento, esta experiencia de ellos, aunado a ello que el alcance ha dicho que va a ser para la próxima gestión. O sea, todo irregular y tiene que haber sanciones en contra. Se tiene que expresar también que cuando llevaron a sesión de consejo, se tenía conocimiento que no había disponibilidad presupuestal, sin embargo, cuando el alcalde firma la resolución que autoriza el viaje, se damos con la sorpresa que había ya disponibilidad presupuestal. ¿Esta denuncia también alcanza al alcalde o de repente próximamente se lo va a incluir en esta denuncia? La denuncia, tanto al alcalde como a funcionarios, porque ha sido ellos, pese a que, si bien es cierto que el consejo aprobó, pero dentro de sus atribuciones, pero quien autorizó el viaje y ordenó la entrega de su dinero, viáticos y compra de pasajes, es el alcalde. Nosotros hemos aprobado varios acuerdos a través del consejo y casi, de los más de 500, que hemos aprobado casi 50, no más se han venido ejecutando. Gracias. Gracias.